Arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable, el lote compacto viene destacando por fuera Pecosa Mía, Selenata en el segundo lugar, tercero por dentro Chilingo, con ellos corre Dilema, más atrás Farándula y Selenata. Giran la curva de los 750 metros, Pecosa Mía adelante, muy señor mío por el segundo lugar, tercero por dentro corre Chilingo, por fuera Dilema, en el quinto lugar Farándula, última Selenata, nueve largos, el post indica que son los últimos 500 de carrera, Pecosa Mía adelante, cuerpo y me ventaja, Chilingo por dentro en el segundo lugar, tercero muy señor mío, cuarta Dilema, últimos 300 de carrera, Pecosa Mía adelante, Chilingo a dos cuerpos, tercero por fuera muy señor mío, faltan 200, Chilingo por dentro entró a dominar, muy señor mío en el segundo lugar, tercera Pecosa Mía, faltan 100, Chilingo adelante, tres, cuatro cuerpos, muy señor mío en el segundo lugar, Chilingo con la yoqueta, Kixi casa primero, luego muy señor mío, Pecosa Mía, Selenata, Farándula, Dilema, así llegaron.